Clara García, en plena campaña, por lo que pude ver con un mensaje conciliador. Bueno, primero contenta de estar en Villa Constitución, una ciudad tan pujante, tan de trabajo y tan defensora de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Sí, nosotros tenemos un estilo respetuoso, que a veces en este país tan confrontativo, parece que quienes somos personas más serias, más normales, más moderadas, no tuviéramos espacio político, y sin embargo yo creo profundamente en eso. No me gusta la gente, no me gusta quien ha cambiado de camiseta una y otra vez, y no me gusta quien siente que el adversario político es un enemigo, porque la gente nos necesita construyendo y trabajando juntos, así que sí, me van a encontrar en un discurso respetuoso siempre. ¿Buscando el diálogo? Buscando el diálogo, a ver, no sin marcar las diferencias, porque yo soy, por ejemplo, muy crítica de este gobierno provincial y también del gobierno nacional que nos ha dejado afuera, de muchas decisiones que se toman en escritorios porteños, en despachos de Buenos Aires, y que perjudican fundamentalmente a quienes viven y trabajan en el interior del interior, como somos aquí en Santa Fe. Soy Clara, un mensaje que tiene varias connotaciones. Sí, primero que nada es mi nombre, porque así me llamo, soy Clara García, y aspiro a ser senadora de nuestra provincia, y también creo que tiene que ver con la transparencia, la falta de, en fin, de opacidad o de oscuridad, así que ojalá, soy Clara, sea para toda la gente de Villa Constitución la elección del 12 de septiembre. ¿En ese interés por la defensa de Santa Fe, cuáles son los temas en los que se hace eje? Bueno, hay algunos temas que, yo digo, si le preguntás a tus oyentes qué hace un senador o senadora, le costaría decirlo, y más en la nación, sobre todo porque en los últimos años hemos tenido representantes que o se quedaban callados o levantaban la mano siempre por obediencia partidaria. Yo voy a ir a defender a Santa Fe. Y hemos dado algunos ejemplos que hacen al trabajo y a la producción de la gente de Santa Fe. Por ejemplo, que se esté tratando la hidrovía, esta gran autopista fluvial que nos trae tanto trabajo en zonas agroindustriales como la nuestra y cuyo futuro se está decidiendo en Buenos Aires. Yo quiero ser la voz de esa decisión. O, por ejemplo, la ley de biocombustibles, otra ley que toca a los intereses del agro y de la industria santafesina y para la cual han ganado las empresas petroleras y nuestros senadores acaban de votar esa ley en contra de Santa Fe. Ejemplos como este, más, por qué no viene vivienda de planes nacionales a Santa Fe o por qué las rutas nacionales están sin mantenimiento o por qué la seguridad que nos prometían con gendarmes, con fuerzas federales, no viene. Bueno, hay mucho por hacer. Créanme que tengo un gran entusiasmo por defender a Santa Fe. ¿Cuáles son los principales déficits que encuentra la provincia de Santa Fe si ha recorrido bastantes lugares? Mirá, lo que me pasa en esta recorrida es que la gente te dice uy, cómo extrañamos que vengan, que venga el gobernador, que vengan los ministros, que los secretarios hagan planes con nosotros. Es decir, creo que tenemos un gobierno lento, muy poco activo, que esto le ha quedado grande, que no le sale gobernar. Yo creo que Perotti es una decepción y lo que falta es volver a lo que fue nuestro sello, el sello del Frente Progresista. Obra pública por donde sea, planes sociales, educación de calidad, la salud puesta al servicio de la gente, bueno, todo esto se está, en fin, se ha dejado de lado, vuelvo a decir, creo que Perotti tomó la decisión de no continuar nada de lo que venía del Frente Progresista, pensando que con eso perjudicaba a un adversario político, pero bueno, a nosotros nos encuentra aquí enteros y unidos, y en todo caso la única que perjudicó es a la gente. ¿Y la pérdida de Miguel Lifchi, cómo se encuentra el partido, cómo se encuentran trabajando de acuerdo a las ideas que él traía? Obviamente, con un enorme dolor en lo personal y en lo colectivo, es una pérdida de una persona fantástica en lo humano y de un líder irreparable, pero también sentimos que nos ha dejado una antorcha, ¿no? Que nos ha dejado un legado para que lo dejemos a los más jóvenes. Ustedes tienen aquí a Gonzalo Cristini, que, bueno, encabeza la lista de concejales, o a Diego Martín, que participa de la lista de diputados y diputadas, junto a Mónica Fein, quien fue nuestra intendenta a 8 años, y creo que esos jóvenes son los que, como digo, nosotros estamos siendo un puente para que ese futuro esté hoy mismo. Esta mañana se desarrolló un encuentro ciudadano con mujeres, ¿cómo fue esa actividad? ¿A quiénes participaron? Ah, fantástica. De hecho, se hizo en el CEPs y tuvimos representantes de todos los sectores de Villa Constitución, económicos, sociales, de discapacidad, de medio ambiente, de la salud, del voluntariado. La verdad que me dejó gratamente impresionada y llevo para mí muchos encargos, ¿no? De cómo ayudar a quienes ayudan, porque el voluntariado y esta pasión de muchas mujeres en sus organizaciones es lo que mantiene viva una comunidad y los estados tenemos que apoyarlas. Clara, ya en el contexto del día de votaciones, surgieron versiones que el oficialismo a nivel nacional tiene mucha preocupación con el tema del voto joven por distintas cuestiones y demás. ¿Crees que puede ser así? Bueno, creo que las juventudes han sido, no sé si abandonadas, pero al menos dejadas de lado por estos gobiernos. la verdad que en especial en Santa Fe se destruyó el gabinete joven, que era el lugar donde se, o sea, se dialogaba de igual a igual, mano a mano, ¿no? Hoy los jóvenes tienen un lenguaje, una forma y unas necesidades tan especiales. Se dejó de lado el vuelvo a estudiar, que era para que los jóvenes en situaciones más vulnerables que no habían podido seguir el colegio, les diéramos la mano para volver. Se dejó de lado el nuevo oportunidad, este espacio para chicos y chicas muy vulnerables, esos chicos que están ahí a punto de caerse al precipicio del delito y que desde la provincia se los contenía. Y bueno, la Nación tomó la decisión correcta, creo, de que desde los 16 años se vota y esos chicos y chicas vienen con una lógica y vienen golpeados, chicos que no han podido ir al colegio presencialmente, de que la pandemia los dejó sin el contacto directo con sus amigos, con un cuidado. Bueno, vamos por ello, o sea, decirles que acá estamos, que el 12 de septiembre estamos presentes para ellos. Hablabas al principio y destacabas que estás en una ciudad de trabajadores, en un momento donde el aparato productivo está en crisis, ¿cuáles serían las políticas a aplicar para poder revertir esta situación? Miren, al sector productivo primero, no hay que entorpecerlo porque son quienes saben trabajar y a veces desde el Estado lo que le metemos son problemas o con demasiados impuestos o con demasiadas regulaciones, pero además entendiendo el aparato productivo hay que ayudarlo, no se lo ayuda desde un despacho de Buenos Aires que creen que nuestro campo es, no sé, una estancia bonaerense del siglo pasado, nada que ver nuestro trabajo es un trabajo de calidad, es haberse animado a que a la producción primaria se le haya sumado la investigación y la mayor calidad que existe y lo que no ha hecho este gobierno es apoyar, por ejemplo, a los pequeños comercios, a los sectores que con la pandemia se vieron más perjudicados como la gastronomía, la hotelería, el turismo, la cultura y sin embargo lo que ha hecho Perotti es mantener los fondos en el banco, tiene fortunas guardadas en el banco cuando la gente lo está pasando mal y lo que necesitaría es apoyo, que lo impulse, que le dé ese, en fin, esa mano que falta para salir adelante.